¡Hola, Capricornio! Hoy es sábado 31 de julio de 2021 y solventar una situación adversa es tu prioridad en la actualidad, en el caso de que tengas algo que poner en conciencia. Debes sondear una serie de opciones y evaluar cuál es la que mejor se adapta a ti. Si te encuentras sin ideas, es en un nudo de planteamientos en el que no avanzas y no te lleva para ningún lado, es precisamente donde no debes dudar en pedir ayuda, en solicitar algún consejo que te vislumbre una posible alternativa a las que ya manejas en tu mente. Puedes llamar a un familiar, un viejo amigo, que tengas gran confianza. Te servirá de inspiración y te llenarás precisamente de ese valor necesario para actuar. Recibirás noticias de seres queridos y de alguna forma se encuentran bien, estables en su salud, pero puede ser que te extrañen algunas cosas. Bien sea porque te preocupes por la estabilidad económica de esa gente, a la gente a la que aprecias, o tal vez porque de alguna forma no tienes mucha constancia de ellos. Puede que hables con alguien que hace mucho, mucho tiempo que no sabías y te preocupe su situación, por ejemplo. Y como eres un signo muy noble, vas a querer involucrarte probablemente en su bienestar. Un sobrino, hijo o un primo o menor te puede confirmar algún secreto personal. Debes responder de forma clara, sobre todo sin juzgar, claro. Es un momento que estaba esperando para hablar o contarte algo. Así que si algún familiar quiere enviarte un mensaje, quiere hablar contigo, quiere comentarte algo, es porque aunque tú a lo mejor no lo sepas, eres su referente. Entonces, déjale que se desahogue contigo y mantén el secreto con él o con ella. No dañes la confianza que se impone sobre ti y si te hace unas revelaciones porque te tiene alta estima. Así que si fuese el caso, aprovecha y sobre todo crea buenos lazos con la gente que te importa de verdad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tienes buena racha en la salud. Ahora toca trabajar para seguir manteniéndola. Sigue comiendo sano, respirando aire fresco, si puedes ir a la montaña, si puedes ir al campo, toma tu caminata de vez en cuando. Acuérdate que no todos los países se puede salir con total tranquilidad como antes, pero si en el tuyo puedes, pues oye, ves a la playa. Obviamente no te digo a bañarte ni mucho menos, sino a pasear, tomando caminatas en horas de la mañana o cercanas a la hora del ocaso. Si puedes hacerlo con gente a la que aprecias, todo se revivifica muchísimo más y sobre todo la salud. No se fundamenta solo en no tengo dolencias, estoy bien o tengo dolencias y estoy mal. No, no. Se fundamenta en lo que haces para estar siempre bien y los ojos, lo que ven, también forma parte de la salud. Así que unas bonitas vistas, un bonito paisaje, un bonito momento de relax, eso también es salud y mucha gente no se da cuenta que eso es salud. Para el tema laboral, un proyecto en el trabajo que te mantiene ocupado o ocupada horas extras, ya está próximo a terminarse. Aunque sientas que en el último tiempo en el ámbito laboral es interminable, las recompensas que recibirás por tu empeño te llenarán de gratificación. Con paciencia y sabiendo esperar, los beneficios llegan por sí solos cuando se entrega lo mejor de sí mismo en cada una de las actividades que se hacen. En esto eres perfecto o perfecta, dado que siempre pones tu mayor empeño, sin embargo, sueles llenarte de hastío y sueles desenfocarte. Para los próximos proyectos similares, no te olvides de pensar en el logro personal y la ganancia que recibirás al terminar. Si estás buscando trabajo, es momento de aceptar la propuesta de un amigo o de un familiar. Seguramente no tengas las mejores experiencias trabajando con allegados, sobre todo si no estaba todo bien claro o bien firmado, pero ahora se te presenta la oportunidad para demostrar con tus aptitudes que un negocio de forma objetiva, sin necesidad de mezclar los lazos afectivos con el negocio, pueden salir bien. Acuérdate que en estos casos la comunicación es fundamental y que esté todo por escrito. Si algo te incómoda, hazlo saber cuánto antes y no lo acumules, porque si no todo se va haciendo grande. Y también solicita que te notifiquen cuando sientan que actuar no es el más adecuado, o sea que tenéis que tener coordinación. Si no vas a montar nada con ningún conocido ni ningún familiar y estás deseando emprender por tu cuenta, también vas a tener mucho éxito porque tu mente es brillante. Para el tema económico-financiero, ten cuidado con los pequeños gastos. Aunque parezca que las cantidades son mínimas, esas pequeñas cifras son las que terminan influyendo en las cuentas a final de mes. Compra lo necesario, las cosas que sean de prioridad y si queda un dinero extra, no lo gastes en cualquier cosilla. Piensa, analiza y compra objetos que después puedan revalorizarse y puedas vender aunque sea dentro de dos o tres años para solventar algún momento malo. Una opción para ahorrar es la adquisición de bienes materiales, así que ponlo en práctica porque te irá súper bien. Y para el tema del amor, hacer un poco más, crear oportunidades donde estés solo o sola con tu pareja encaminaría la relación por un rumbo lleno de cosas positivas para ambos. No dejes que las circunstancias te alejen de esa persona que haya estado en las buenas y en las malas contigo. No es necesario gastar dinero que no tienes, ni mucho menos. Puedes hacer una comida especial en casa, hacer que el tiempo en el dormitorio sea maravilloso, proponer un masajito, disfrutar de miradas... No te enfoques únicamente en lo que esté sucediendo en la vida. También es momento de desconectar y preguntarle a tu pareja cómo se siente, cómo está. También nuestra atención a esa persona que tanto ha dado por ti, obviamente, es la clave. Si estás soltera o soltera, conocer a personas nuevas es la base fundacional de todo. Suele rodearte cierta sensación de querer socializar últimamente. Personas que tienen confianza en ti y en quienes tú confías pueden ser de gran ayuda. Sin embargo, en una relación meramente de amistad tampoco se consigue nada si uno se piensa en el agobio. Así que debes plantearte conocer nuevas personas, abrirte a otros ambientes e ir con las mejores intenciones. De esa forma podrás encontrar a alguien especial. Te estimula a darte a conocer y además sentirás ese cosquilleo que cuando alguien se interesa por ti es precisamente lo más bonito que puedes vivir. Para el tema energético, hoy toma un tiempo para ti porque es necesario. Te servirá para reenfocar tus energías que actualmente se encuentran un poquitín bajas. A partir del trabajo contigo, de tu interiorización, lo demás se ajustará. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que hay muy buenos consejos que están esperando por ti. Haciendo las preguntas propias y adecuadas, alguien de tu confianza te mostrará que cuentas con muchas opciones. Y en negativo, ten cuidado porque el dinero se debe manejar con prudencia y objetividad. Los números nunca fallan y los gastos que no se prevén terminan descuadrando las cuentas a final de mes. También ten cuidado porque no existe ninguna prueba que sea muy difícil o muy grande para ti. Por eso, aunque en oportunidades todo parezca que se sale de control, ten paciencia, confía en las habilidades que es que van a salir de maravilla. Y para el tema de los estudiantes, no te olvides nunca que la gloria se consigue con esfuerzo. Si debes pasar una noche repasando algún apunte que no logras comprender, hazlo. Con aplomo, todo es posible. Absolutamente todo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día feliz, radiante, con una luz, con una energía, con una felicidad que se nota, que se siente, que se vive. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día de conciencia, de actitud positiva, de ganas de seguir creando y viviendo situaciones distintas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día prudente, sensato, a la vez dulce. Si tenéis que aclarar alguna cosa, si tenéis que comentar cualquier tema, hoy se aclara y ya. Se queda ahí sin rencores, sin machaques, sin nada por el estilo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Capricornio.